Fernando, ¿qué te trae por Santiago de Cali? Bueno, tengo un evento, lo que es en Palmira, tengo un día de moda, un día de moda que es el día de mañana, entonces vengo a lo que es a presentar mi trabajo como invitado especial internacional desde Ecuador. ¿Desde hace cuánto estás en este mundo de la moda y qué te motivó precisamente a convertirte en diseñador de modas? Estoy hace un año más o menos que ya creamos la marca Fernando Torres y el motivo por el cual estoy en el mundo de la moda es porque es un gusto que tengo y además por mis padres que fueron sastres y son modistas, fue modista mi padre, entonces desde ahí vengo incluido en la moda. Bueno, en este año que digamos se puede decir que estás iniciando tu carrera como diseñador, ¿Salir de tu país es la primera vez que sales o ya has salido otra vez? Sí, bueno, feliz en primer lugar y agradeciendo a Dios porque es en mi corta carrera, es la primera salida internacional y como más a un país que está en el mundo de la moda, en primer lugar Colombia está en el boom de la moda. Tu país es una zona andina, una zona tropical, ¿muchas de tus creaciones se inspiran precisamente en eso? Obviamente sí, por los colores, la colección que traigo ahora se denomina Libre Colección, es una colección súper divertida en donde constructan los colores, las texturas y más o menos como usted me dice lo que es andino, parte de la cultura ecuatoriana. ¿Cuál es ese mensaje que le deja Fernando Torres a las futuras generaciones que digamos quieren emprender ese camino de la moda porque sabemos que no es fácil? Sí, bueno, hay muchos obstáculos en la vida y a lo cual hay que saberlas aprovechar, saberlas actuar en el momento porque la verdad hay muchos errores. Yo les digo un mensaje que siempre hay que meterle ganas a lo que a uno le gusta y hacer de todas maneras lo que a uno le gusta. Bueno, por último invita a todos los televidentes de CNC Noticias para que acudan al evento que tienes mañana. Sí, bueno, agradezco a CNC por la apertura que me da aquí en el canal y obviamente le están cordialmente invitados todos los televidentes a ser parte de un día de moda el día de mañana en la ciudad de Palmira. Los desfiles empiezan a la cita de la noche, pero todo el día estaremos con foros de emprendimientos que están organizando. Gracias. Gracias. Gracias.